Vamos Darwin a bailar en el intro de Loud House Wow, compadre, estamos bailando en el intro de Loud House Compadre, un día debemos de echar caca en el habit del señor Robinson Muchas gracias todavía por darnos idea Qué divertido bailar en el intro de Loud House, compadre Y también Bill Kennera nuestro amigo Un chico diez, chicas, jamás lo cambiaría The Loud House Guadalala, Guambalda, Ruins, se divirtieron en el intro de Loud House Muchas gracias, Penny. Muchas gracias, Penny.